Hoy queremos conocer de cerca a algunos de los protagonistas que disfrutan de los huertos sociales... ...y que nos cuenten sus experiencias en la horticultura. Para ello, estamos en Villanueva de Algaidas, en la provincia de Málaga... ...uno de los municipios donde este proyecto empieza a dar sus frutos. Yo me llamo Paco, llevo un par de años de tener el huerto... ...se lo debo a mi hijo que decía que no me movía nada... ...y para que me moviera me busco el huerto... ...y bueno pues la verdad es que me gusta, me gusta porque yo siempre he trabajado en oficina... ...ahora a la vida libre me encanta... ...vengo no todo lo que quisiera pero vengo casi... ...cuando es hora de huerto o tiempo de huerto vengo casi todas las tardes... ...y hago lo que puedo aconsejar más que nada por mis compañeros que son todos estupendos. La función de estos huertos, además de dar posibilidades a algunos colectivos más desfavorecidos... ...es ayudar a la economía doméstica disfrutando de verduras y hortalizas frescas... ...y fomentar el trabajo saludable que implica el manejo agrícola. ...como verás el huerto ahora no está en su mejor momento... ...estamos terminando con los cultivos de invierno... ...ahora lo que hay son ajos, lechugas, hay habas... ...que es lo que se puede sembrar en este tiempo... ...y bueno no es que te salve mucho la economía... ...pero que lo que cojas aquí no lo tienes que comprar fuera... ...y además con la tranquilidad de que lo has criado tú... ...y que te los comes encantado. Prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente... ...y potenciar el producto local y de temporada... ...son las máximas que rigen estos huertos. Continuamos en el término municipal de Villanueva de Algaidas... ...en la provincia de Málaga... ...donde estamos aprendiendo el difícil trabajo de horticultor... ...de la mano de personas que disfrutan de una parcela... ...en los huertos sociales de la localidad. Me llamo Juan, soy de Villanueva de Algaidas... ...y tenemos aquí entre una parcelita cada uno... ...hablamos aquí sobre treinta y tantas parcelas... ...unos sabemos un poco más, otros sabemos un poco menos... ...y entre todos nos ayudamos y cada uno pues pone... ...un poquillo de su parte... ...como el tiempo es invierno pues tenemos una haba... ...una cebolla, una lechuguilla, una zanahoria... ...una espinaca, un poco de todo... ...es muy grande no es la parcela... ...pero un poco de todo para el gasto de la casa lo obra". Los huertos sociales y los huertos urbanos... ...suponen una oportunidad de reunión... ...de compartir experiencias y semillas... ...buenos ratos y alimentos... ...también se revitaliza el sistema de huertas... ...que siempre ha estado presente en nuestro paisaje. "...bueno pues ahora a partir de último de marzo... ...el primero de abril pues empezaremos a sembrar... ...pues unos tomates... ...empezaremos a sembrar los pimientos... ...unas berenas... ...unos calabacines más pa'lante... ...y aquí es ecológico, aquí nos echamos nada más que estiércoc... ...estiércoc y soletazo va y viene... ...enrique, ya sabes, un saludo... ...y que vente por aquí, por Largaida". Nuestra gente del campo siempre nos da excelentes lecciones de vida... ...de trabajar... ...y vivir de acuerdo a los ritmos que marcan las estaciones... ...y por supuesto, nos ayuda a concienciarnos... ...y llevar una alimentación más saludable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!